Hola, yo soy el brodo García Heral de Segundo S.O.C. y hoy vamos a cocinar una crema de calabacín. ¿Qué necesitamos? Pues muy simple, necesitamos un calabacín, media cebolla, una patata, una zanahoria, aceite, sal y pimienta. Luego procederemos a pelar los ingredientes, para luego cortarlos y meterlos en un bol. Ahora, en una cacerola echaremos el aceite, un poquito nada más, no necesitamos mucho, y luego echamos las verduras. A ver, tened cuidado porque el aceite chispe bastante y quema. Luego de haber puesto un buen ratito en remojo a las verduras, le vamos a echar un poquito de agua para que se vayan poniendo blandurria. Y nos pondremos a remover. Luego de un ratito lo echaremos en uno de esos botes que son largos y estrechos, y lo batiremos con una batidora. Y ahora es el momento de echarle los quesitos, en medio de cuando lo estás batiendo. Y después de batir, batir, batir y batir, lo echamos todo en un cuenquito y bon apetite. ¡Gracias! ¡Gracias!